hola sagitario soy maya luna y esta es tu lectura del 20 al 26 de septiembre vamos a ver sagitario que dicen las cartas para ti en esta ocasión y como siempre comienzo con tu lectura general para ver cómo están tus energías que traerá para ti los próximos días y cuál va a ser ese acontecimiento más importante o que marcará la pauta luego comienzo a ver temas más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto también asuntos del amor a ver sagitario ok fíjate por un lado la carta de la sota de espadas me dice que se activa la comunicación a través de mensajes llamadas mensajes privados no sé veo que las redes sociales o tú mes tú tu compañía de ser tu aplicación de mensajería instantánea va a estar como vas a estar muy pegado al teléfono próximamente porque por allí baja a tener gran actividad sobre todo en la parte amorosa porque veo conversaciones hasta altas horas de la noche o conversaciones desde temprano pero veo te veo mucho rato conversando con una persona se activan aquí mensajes y hay alguien que poco a poco ha estado allí como intentando acercarse y ahora toma la iniciativa de hacerte una propuesta para algunos será una propuesta bueno amorosa vamos a acercarnos más vamos a conocernos quiero salir contigo y para otros será de una invitación esta persona toma la iniciativa de hacerte una invitación próximamente veo que bueno es una invitación que tú de alguna u otra de alguna u otra forma ahí la esperabas la deseas no se trata de una invitación desagradable y también veo que alguien quizá no para todos se da la invitación tal cual pero si te lo insinúan y esto es alguien con quien vas a estar conversando o vienes conversando a través de mensajes esto pasa como que a otro nivel y más allá de esto de esto sagitario veo que y no necesariamente estamos hablando de la otra de la misma persona esto que te voy a decir hay una persona en tu vida sobre todo para las chicas que una relación va a pasar a otro nivel hay como un mayor grado de compromiso en el de del que se habla vamos a comprometernos vamos a llevar esto esto a otro nivel o se sugiere se da por hecho de que ya está en otro nivel de mayor compenetración de mayor compromiso cuando te decía que la comunicación va a estar muy activa en los próximos días también aprovecho para decirte que tienes que ser muy prudente porque los malos entendidos se molestó porque pensaba que era en serio no se dio cuenta que eran en broma no le pusiste el emoji y lo tomó por otro lado eso sí vas a tener que lidiar con esto y no solamente en la parte amorosa en general veo como algunos roces de hecho en la parte laboral se pueden generar puedes notar que hay como un ambiente tenso mucho chisme de cada quien susurrando cosas inventando cosas los más audaces y en esta en esta parte te digo mantente alejado sobre todo si se trata de la parte laboral porque bueno por supuesto esto no son unas energías que te vayan a traer nada bueno también veo que hay noticias cambios positivos puede ser un cambio una remodelación en la oficina un cambio de horario uniforme si lo usas pero veo que van a ser cambios que quizá al principio te parezcan innecesarios como que ajá pero por qué pero esto a la larga ya baja o antes de lo que te imaginas vas a ver que de alguna u otra forma serán positivos para ti vamos a ver de hecho sagitario la carta de la sota de oros no sé esto no sé si les hace sintonía cómo se manifestará en tu vida pero hay como una conversación o una reunión o vas a tener cierto contacto con personas que están involucradas en el área de no sé si gimnasio deporte algún juego de pelotas pero veo que vas de hecho a muchos de ustedes si se dedican seguramente tendrá más sentido para quienes se dedican a este tipo de deportes pero veo que para otros se trata de trabajar en un sitio con estas personas en la parte de comunicaciones ingeniería no lo sé pero veo que vas a tener o muchos de ustedes van a tener un contacto con alguien que o con personas que están relacionadas al mundo de a ver puede ser del deporte estadios algo algo que tiene que ver como con deportes de espectáculos sobre todo ok sagitario vamos a ver ahora en cuanto al dinero y al trabajo veamos qué dicen las cartas para ti antes de pasar de lleno al asunto amoroso a ver sagitario déjame barajar un poco más las cartas ok mira esta carta del diablo no me gusta mucho y voy a comenzar por esto para salir de una vez de esta noticia no tan buena y aquí si te decía que va a haber una semana o días en los que tienes que cuidarte mucho las espaldas en la parte laboral mira todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra esos grupos de donde se manda mensajes y se ríen de fulano y haces comentarios usted manténgase lo más al margen posible porque porque aquí se van a lavar las manos varias personas y van a decir que el autor intelectual o quien comenzó a hacer el comentario quien hizo tal y tal cosa fuiste tú así que mantente alejado de esta situación aquí también veo que ahí puedes estar idealizando o no idealizando a ver déjame expresarte bien la idea hay una buena noticia hay un cambio muy favorable que viene para ti de hecho hay como una como con una una propuesta te van a hacer una propuesta importante y esto se trata de una propuesta importante sagitario esto es algo que por lo menos en tu economía va a dar un gran beneficio y de hecho para muchos les cae por sorpresa porque veo que para algunos no tiene historia no fue que aplicaste no era que estabas esperando veo que llega algo de forma inesperada y va a ser bastante positivo aquí la competitividad y hay como un nido allí de pirañas del que tienes que cuidarte pero eso vamos a dejarlo por allí a un lado y eso no va a ser razón para que tú no aproveches esta oportunidad sencillamente mantente alejado de esa situación pero veo que puedes estar dudando de tu potencial y o personas pueden estar allí diciéndote pero no que y si no te llaman y si no se consolida es muy difícil no 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 sagitario no pierdas las oportunidades porque te veo allí como desanimado te veo como que bueno pero si es bueno pero hay que trabajar mucho no 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 yo veo que hay una oportunidad que se va a abrir para ti y le puedes sacar muchísimo provecho y esto tu intuición en el fondo de tu corazón tú lo sabes pero si te dejas llevar por las demás personas sencillamente te van a aconsejar de la peor manera y es porque quizá para ellos no es una buena oportunidad para ellos es imposible sacarle provecho para para ti no lo va a hacer por eso te digo haz lo que con tu corazón te diga y vas a ver que los cambios te van a sorprender ok pasemos entonces al tema del amor ahora sí sagitario comienzo con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros vamos a ver sagitario con pareja que dicen las cartas para ustedes ok veo cartas muy pero muy positivas veo diálogo acuerdo entre ustedes y sobre todo un ambiente de armonía de tranquilidad que gracias a dios porque veo que muchos de ustedes venían así como discusiones tensiones la economía los hijos y veo que bueno para todos tengan o no tengan hijos viene una etapa de logros en la parte profesional veo que tú de tu pareja o tu pareja de ti o quizá en algunos casos ambos se sentirán orgullosos del otro por logros laborales una trayectoria o un reconocimiento veo que consolidan algo y van a vivir días o días de mucha armonía en la parte en la parte de las relaciones también veo algo aquí poco a poco una mejoría de alguien de tu familia alguien importante para ti o puede ser tú tu pareja o alguien muy cercano a ustedes en cuanto a la salud algo salud psicológica también la salud mental pero hay algo que estaba en desequilibrio en tu relación o muy cercano a ti o un asunto muy cercano a ti que te estaba como generando tensión esto poco a poco comienza a solucionarse reuniones en familia muy favorecidas decisiones en familia se toman con prudencia se tomarán poniendo la razón y el corazón si tienen que tomar una decisión delicada así sea una mudanza sagitario y tu hijo tenga dos añitos veo que ese ejercicio de reunirnos todos en familia y entre todo decidirlo así 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 ya tú sepas qué es lo que se va a decidir al final pero esto le da a ellos sentido de pertenencia de responsabilidad de estos cambios yo también soy parte de estos cambios incluso si no tienes hijos con tu pareja estas decisiones que tomes incluyendo a tu familia o las personas que son importantes para ti vas a notar la diferencia porque además estas personas se sienten incluidas se van a sentir incluidas en tu vida también veo un asunto con cuidado con una madre su puede ser de hecho puede ser tu pareja también la madre de tu pareja o tu madre algo que tiene que ver con la columna ovarios región abdominal hay una zona por allí algo una dolencia para algunos algo muy sencillo pero para otros algo que requiere la supervisión o la revisión el diagnóstico de un especialista también veo que temas que tienen que ver con presupuesto las cosas van a mejorar en cuanto a la economía pero por ahora prudencia con reproches con prudencia con sí que tú dijiste que ibas a hacer y nunca tienes no cuidado con esto porque estas discusiones van a ser sensibles en los próximos días así que no vayas a como dicen por allí te destruir con los pies lo que acabas de hacer con las manos voy ahora con los solteros vamos a ver sagitario soltero de sol o ascendente que dicen las cartas para ustedes ok sagitario ahora sí estoy lista vamos a colocar las cartas por acá sí definitivamente hubo aquí veo que vienen cambios bastante bastante positivos para ti en cuanto al amor primero que nada veo que tendrás la habilidad una labia que dios te la guarde como decimos en mi país la carta del mago me dice que tendrás las palabras adecuadas el momento adecuado los gestos adecuados el sentido del humor para hacer las paces y acercarte nuevamente a una persona que por alguna discusión desacuerdo mal entendido estuvo alejado o de la que te alejaste la carta del caballo de copas me dice que hay una nueva propuesta alguien se va a acercar a ti próximamente viene a hacerte una oferta una invitación a tratar de acercarse a ti y también más de hecho también veo que vas a atraer a una persona particularmente quizá ya la conoces que es muy ágil mentalmente su sentido del humor conoce de muchos temas mira es como una biblioteca andante o es una persona que quizá no conoce tanto tanto no es que tiene esa es tan erudita pero si tiene la capacidad como de adaptarse discutir sobre algún tema y si no lo sabe lo es como un buen lector o de esas personas que tienen conocimientos y uno no sabe pero en qué momento tú como tú te enteraste de eso vas a estar como atrayendo una persona o la persona que próximamente viene hacia ti como te decía tiene estas características de las que te hablaba veo que la suerte te sonríe en el amor veo compromisos unión salidas invitaciones así que sagitario aburrido no vas a estar en cuanto al amor próximamente ya luego me contarás cómo te ha ido en este sentido vamos a sacar tres cartas más antes de cerrar tu lectura sagitario ok fíjate la comunicación eso sí cuida la comunicación próximamente chistecitos malos cosas que se presten para malos entendidos situaciones tensas esto sobre todo con tu persona de interés porque si bien hay un ambiente de salidas de invitación de que bello es todo que bello es el amor que bello me siento también hay como mucha energía de malos entendidos que van a estar allí a la orden del día entonces te lo digo para que en plena salida romántica en plena conversación cuando más buena se está poniendo la cosa que no vaya a venir una molestia que ni siquiera sabes de dónde salió y esto se debe no que la otra persona es bipolar no es que la otra persona le falta un tornillo para nada sencillamente que el ambiente no sea algún tránsito por allí planetario está dado para que las discusiones y los malos entendidos próximamente tengan lugar así que no te tome las cosas de forma personal eso sí esto así como llega va es quizás sientes alguna tensión en algún en ese momento pero luego hay te das cuenta o se dan cuenta de que se trataba sencillamente de un malentendido ok sagitario vamos a sacar una de estas cartas para darte una guía señal o recomendación sobre algo que pueda estar generando te dudas o incertidumbre veamos ok fíjate te sale volteada de hecho la carta del ermitaño la carta del ermitaño en este sentido en esta posición te invita a no aislarte a expresar lo que sientes a darte una nueva oportunidad para vivir lo que estás por lo que está por llegar a no cerrarte en tus emociones y veo también la carta del ermitaño me dice que muchas cosas estancadas comienzan a ponerse en movimiento respuestas que has estado esperando finalmente llegan sean buenas o sean malas pero por lo menos vas a saber dónde estás parado esta carta del ermitaño como te dije te invita a abrirte a expresar lo que estás sintiendo y si hay algo algo en tu relación en tu trabajo que no está funcionando bien es el momento para expresarlo y no para seguir allí como el mártir aguantándote una situación que sabes que por mucho tiempo no vas a poder tolerarla bueno sagitario esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado sagitario que tengas una excelente semana